¡Prepárate! ¡Ven a ver el show! ¡Prepárate! ¡Qué, qué, qué! ¡Ringa! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a ver el show! ¡Ven a ver el show! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Bringa! ¡Ven a ver el show! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a ver el show! ¡Ven a ver el show! ¡Ven a ver el show! ¡Ven a ver el show!